Música Culminada la ceremonia protocolar de instamiento del pabellón nacional como la entrega de implementos al personal obrero de la Municipalidad Provincial de Chincha el equipo de prensa de Central Noticias dialogó con el regidor provincial Sergio Camo Si, excelente que ya se esté trabajando en el tema de mejorar la solubridad a los trabajadores de la Municipalidad tanto en el aspecto de indumentaria, también como en el aspecto sanitario en sus centros de labores También el alcalde hizo una importante mención como es el arrendamiento del comercio ambulatorio Eso es básico, Chincha necesita estar ordenada, Chincha necesita estar limpia entonces creo que se están atacando dos factores internos y muy necesarios por un lado la limpieza y por un lado el tema del comercio ambulatorio Eso ha adicionado a un trabajo cultural para ensuciar menos la ciudad y entender que Chincha necesita, las calles son para el tránsito y las calles para los, perdón las avenidas para los carros, las pistas, yo creo que va a hacer que Chincha sea ordenada y esté al nivel de ciudades modelo ¿Qué decirle también a aquellos medios de comunicación que vienen mal informando las actividades que viene ejecutando la Municipalidad de Chincha? Es una pena realmente que gente se esté prestando para decir cosas que inclusive bueno yo le podría tildar esta falta de conocimiento porque hablan cosas incoherentes entonces yo llamo a la cordura que se informe lo que se tenga que informar para bien o para mal y no inventar cuentos porque no somos niños de 5 años para que nos cuenten un cuento antes de dormir Y ahora también, Rijio, para hacer un llamado también a la población para que también contribuya cuidando pues estos implementos en favor de la limpieza de Chincha, ¿no? Eso es básico, a medida que las personas entendamos que esto es una tarea de todos Chincha va a caminar de manera más rápida y eficiente hay que buscar la eficiencia de nuestras labores y qué mejor aún si el pueblo contribuye a eso ¡Suscríbete al canal!